¿Qué es eso que te digo? No, ¿qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? ¿Para qué es lo que te digo? ¿Coses que te digo? ¿Cos que te digo? ¿Cos que te digo? ¿No has toque? ¿De acuerdo con las bocas? ¿No has toque? ¿Para qué? No, 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 no. 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 No, no, no.